Perdió con Argentina 2 a 1 Porque hizo un muy mal primer tiempo Cuando fue claramente excesorado por el equipo local Que le generaba situaciones de gol y se puso en el mejor juego Y otra vez peñalosa con esta definición Iba a marcar el 2 a 6 a los 41 minutos Una jugada de Jerónimo Rodríguez La definición de Diego Martínez Su primer canto en primera edición Para poner las cosas 2 a 1 Ay, se equivocaron ahí Juan Pedro Gatti y Nicolás de los Santos Pero estaba a cortar de atrás que la pierde Le quedó a Lieve Lieve que va, Lieve que le pega Gol De Deportivo Paraguayo Martínez Martínez ¡Gol! 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 ¡Marce! ¡Gracias por ver!